Subo mi carro, mi carro desgastado, carro de laburante, de los que tienen hambre Hambre de arcante, hambre de militante, hambre que me saca pa'l aguante, pa'l aguante Y el malo me da, malo me da, malo pa' delante, lo que tengo frente me lo llevo por delante Vengan que consciente de todo mi presente, aún sé que como siempre y me diente, me diente Todo lo que tengo frente me lo llevo por delante, me llevo por delante, me topalo y sigo al frente Todo lo que tengo al frente me lo llevo por delante, me topalo y sigo al frente Palometa, palometa, palo pa' delante, lo que tengo frente me lo llevo por delante Palometa, palometa, palo pa' delante, lo que tengo frente me lo llevo por delante Palometa, palometa, palo pa' delante Me lo llevo por delante Me lo llevo por delante Sigo pensando porque me duele tanto, tanto que no aguanto Me caigo, levanto, tratando, luchando, me pongo a tu lugar Te tiro la soga y te vuelvo a soltar Y el malo me da, malo me da, malo pa' delante Y el malo me da, malo me da, malo pa' delante Lo que tengo frente me lo llevo por delante Vengan que consciente de todo mi presente, aún sé que como siempre y me diente, me diente Todo lo que tengo frente me lo llevo por delante Me llevo por delante, me topalo y sigo al frente Todo lo que tengo al frente me lo llevo por delante El malo, me da, malo me da, malo me da, malo me da, malo pa' delante Lo que tengo frente me lo llevo por delante Malo, meta, malo, meta, malo, madilante Lo que tengo frente me lo llevo por delante Malo, meta, malo, madilante Lo que tengo frente me lo llevo por delante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!